Tengo pareja, él vive en Holanda y yo en España, pero no sé si en ese tiempo que está ahí sale con una chica Es que solo te queda confiar, o sea... Mira, yo te voy a decir una cosa que me dijo una amiga Ay, qué pesado la gente, solita ¿Cómo me gustaría mejor? No, la verdad es que no Yo, mira, es mejor pasarlo mal, por ejemplo, imagínate ahora mismo, estás en una relación a distancia Te ponen los cuernos por X o por Y Te ponen los cuernos, es mejor, o no te los pone, es mejor que lo pases mal al final Que estar mal, diciendo, no, es que me los está poniendo y a lo mejor ni siquiera te está haciendo nada En plan, te está respetando, que luego al final ya el problema es suyo Pero no sé, en plan, confiar mucho, es que yo te lo digo, que una relación a distancia es muy complicado O estar hablando con alguien, o conociendo a alguien que está a distancia es muy complicado Pero bueno, sí, o sea... Me encantan los españoles, ¿qué me recomiendas? Pues no sé, es que no es como la comida, en plan, no te puedo decir, pues tortilla de patata, pues no sé Vale, vale, genial, qué guay, me cae súper, bendiciones A mí también me cae súper Lo que pasa es que es decir unas cosas a veces que bueno No sé, en fin, que... Esto es muy complicado No sé cómo ponerlo Lo veo Que estudia ciberseguridad y marketing digital Me veo los labios súper claritos, en plan como... Como si estuviese enfermo Saludos de Guadalajara, Jalisco Saludos desde Madrid Pero es una carrera... A ver, es un grado superior, pero luego... Tal vez me tengo que meter a carrera Pero ya del grado superior me he metido a grado universitario Voy a morir Pero bueno No encuentro la pinza Me he quitado el presión de la lengua Ya lo tengo Saludos desde Madrid Saludos, saludos Me ahogo Yo en derecho me estoy muriendo, mira Es que yo... No, es que yo tenía pensado meterme en derecho Porque me gustaba mucho Me llamaba mucho la atención Tal, no sé qué Pero claro ¿Qué pasa? Que luego me puse a pensar Y digo yo Claro, es que también Como que te condiciona mucho Al tener que estar En España Entonces a mí eso ya No sé Que luego es verdad Que lo puedes convalidar Y puedes hacer como otro Bueno Un liai Pero como que te... Sabes Pero No sé ¿Qué es eso? ¿Cómo te has visto la forma? Pues he ido a una tienda Me han hecho el microblading Que está también Lo de la micropigmentación Que eso yo no sabía que existía Pero como que te las pintan Y... Bastante bien la verdad O sea Me lo pidieron Me las dibujaron Y me dijeron ¿Te gustan así y así y tal? No sé Y pues nada Así las tengo ahora Y eso que todavía no Porque por ejemplo Si te das cuenta aquí Lo tengo como una forma más clarita Pues esto me lo tienen que repasar En el retoque Porque es que ahora Se supone que es como que Se me está adaptando el color Y no sé qué Te quedan súper bien Muchas gracias A ver Siempre puedes hacer derecho internacional Más o menos Te vale para todo Pero tú estás haciendo eso Tú estás haciendo derecho normal Pero eso luego lo puedes O sea Como puedes Si tú te quieres mudar a otro país Puedes hacer como Estudiar Otro año más O no sé cuánto tienes que estudiar ¿No? Y volver Y irte a otro país O no No sé Es que no sé Estoy un poco perdida No me convence esto mucho Pero bueno Te quita el pelo de tu propia ceja Para pintártelo A ver rollo Por ejemplo A mí me quitaron El pelo que tenía aquí Que sobraba Pero rollo Es que ese pelo Pues no En plan Yo tengo pelo ¿Sabes? En plan Son mis cejas ¿Vale? Lo que pasa es que por ejemplo Yo quise aquí En la punta Pues no Pero es que tampoco se nota En plan Pero todo esto O sea Hasta aquí Salvo esta punta pequeña No es mi pelo Pero rollo O sea Si es mi pelo La punta no Pero todo esto sí En plan Todo esto es de mi ceja ¿Vale? Desde Venezuela Hola Pues hola No sé A mí me ha gustado mucho La verdad Pues tan quedado estuspenso De verdad Os lo recomiendo un montón Yo no sabía que eso Lo hacían chicos tan bien Lo de No sé Es que la voz Está muy puesta en el tema Pero Os lo recomiendo un montón Y encima La que me las ha hecho Es una chica Que en plan Tiene un montón de títulos En plan Y que en dos años Se lo ha hecho a 10.000 tías ¿Sabes? Te abre un montón la mirada Sí Y bueno Me estuvo explicando Y no sé qué Porque me dice O sea Me explico una cosa De mi ojo Y yo así Mira Me acaba de escribir Y siempre Te abre un montón la mirada Es que es la mejor En plan Tú también le dices Pues mira Me gusta de esta forma Tal Y yo llegué maquillada En plan Yo llegué con las cejas Maquilladas Y yo dije Yo quiero más o menos De esta forma En plan Porque hay gente Que le gusta como red No sé Un huli ahí Tiene como un abanico enorme De cosas ¿Cuánto te costó Lo de las cejas? Creo que Cuesta 180 Me parece Ahora En lo del Black Friday De normal Creo que cuesta 260 60 Pero no estoy muy segura La verdad O sea De normal No sé cuánto vale ¿Cómo se llama La chica que te los hizo? Paola Cardona Igualmente Si te vas a mis seguidos Te va a salir Y vas a flipar O sea Que yo No me fío de nada Y menos en la cara Tío Que te pueden hacer Un destrozo ¿Y qué? ¿Cómo te quedas ahí? No sé cuánto suelen durar Pero vamos Lo voy diciendo No tengo ni idea Que es la primera vez Que me las hago Pero te pueden hacer Un destrozo Y qué cagada Es como los tatuajes Entonces claro Yo dije Buah Me tengo que fijar Bien Quién me las hace Y todo eso Y con ella Pues vi Cómo las hacía Que yo O sea Lleva dos años Pero que por ejemplo Ha sido maquilladora De un montón de gente De la televisión Que no sé Quién me la que tiene experiencia Pues dije Pues mira Me arriesgo Y que sea lo que Dios quiera Y pues bastante bien En plan Y se ha notado Y mucha gente me lo ha dicho Pero me ha dicho Joder Tal No sé qué ¿Cómo te definirías a ti mismo? A ver Definidme Pues Es que no sé Es que Bueno Impulsiva Suele ser muy alegre Muy extrovertida Muy social No sé Muy empática Por desgracia Muy cabezota a veces Hay que saber llevarme En plan Hay que saber llevarme Pero Pero ¿Te has operado algo Quieres operarte? Pues por ahora no Pero bueno Dios sabrá Cómo hacer las olas No sé No sé cómo Dentro de un mes O dos A lo mejor digo Pues me voy a operarte Tal Pues En mis planes Ahora mismo No está como la idea De operarme De nada A lo mejor digo Pues más mayor Pues me opero de tal cosa Tal Pues Consideras que Tienes muchos amigos Tengo muchos conocidos Amigos no Amigos Y eso que yo creo que Para lo que soy Porque yo soy muy complicada Para tener amigos 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 Soy muy complicada Y exijo muchísimo Pero Considero que tengo Muchos amigos Decir Tengo más Y gente que yo sé Que va a estar siempre O sea Más de los que Pensaba Yo que sé A ver Amigos Amigos Que yo considero amigos Que yo sé Que les llamo Ahora mismo No sé por qué Me recuerdas A una del TikTok Solo que tú llevas gafas Pues ni idea Amigos O sea Que yo sepa Que ahora mismo Por ejemplo Les llamo Y sé que van a estar Y que me van a ayudar O que van a hacer Lo posible Como para ayudarme Claudia Johnny Ismael Johnny Ismael Y es que Hay gente Como que tengo Una relación muy Tal Pero no los considero Amigos Amigos En plan de Como que Si no me ayudarían Del todo ¿Sabes? O sea Como que no Como que dirían Ay tal ¿Cómo vas? Pero no Tal Pero hay gente que yo sé Tal Ale O sea Es que Ale Isma Es que Isma Ha sido Uno de los que Más me ha demostrado Ale Es que Hemos tenido Como en plan Una amistad A distancia Y ha sido Como el primero En vamos O sea Es que yo Bueno Es que yo hablo De mis amigos Y me pongo a llorar No me preguntéis Por mis amigos Ahora porque Lloro Pero No sé O sea Como que es gente Que me ha demostrado Mucho ya Entonces como que Sé que yo En el momento Que las llame Van a estar Y yo estoy Igual Lo que pasa Es que yo Pues voy Siempre A mi bola Yo siempre Estoy pues Como desaparecida En el mapa Y luego me dicen Tal A Isa Te necesito Y yo aparezco Pero en el momento No Suele estar Como muy A mi bola No sé No sé quién es Luego la busco Madre mía Vamos a ver Este color O sea Este color Este Se supone Que pigmenta Un montón Y hacer huevo A ver Lo veis Es que no sé Si ve Madre de Dios Papá Voy a salir Vamos Voy a salir Naranja Que planes tienes Por ahí No tengo planes Ahora mismo No tengo planes Según como Vayan surgiendo Los planes Pero no tengo No tengo Como nada Exacto Yo me voy a arreglar A lo mejor Me echo la siesta Y luego ya medito Digo Que quiero hacerlo Hoy Hostia Pimenta un montón ¿No? ¿O no? Me lo estoy inventando Yo es que lo veo Y digo Porque el otro Tenía que repasar Un montón Luna Estudia Si, si que estudia